...y descubrimos muchos lugares y nos dimos cuenta que detrás de los cerros estaba Estudios. Por ti no puedo cambiar el curso de los vientos, se me seca la conciencia, siento que me muero. Hoy que por ti me lanzo de ballenas, me voy directo a las entrañas y si hay ángeles y robo toda su pureza. Quiero saber cómo llegar, lanzarte la gloria, quiero aprender a poder amar y después huir. ¡Gracias! ¡Gracias! No importa si me muero Hoy que por ti yo cambio mi forma humana Mi corazón te lo derramo Me transformo en lo que quieras Quiero saber cómo llegar A lanzarte el alma, ya Quiero aprender, poder amar Y después subir Mientras de los cerros estás tú Culta entre la niebla estás tú Corazón Mientras de los cerros estás tú 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 Mientras de los cerros estás tú